Hola amigos de Youtube vamos a grabar un nuevo video para estar en el teléfono de Minecraft Skyward Vienes a jugar en 3, 2, 1, 0 Ahora si vamos a ganar y no vamos a ganar pues no tenemos que morir Tienes que matarnos a los demás los que me estén pegando en una tipografía Creo que hay 3 cofres A ver me quito este y me pongo este Se escucho que hay algo escrito Vamos, 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 vamos Esto fue 4 cofres que te compres A ver vamos, vamos a ganar todo esto Vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto acá y vamos a hacer esto A ver mejor me voy a ponerle este porque creo que no lloró Vamos a ir a la otra isla Pero no lloró Vamos a ponerle esto Me voy a ponerle esto en la guerra Vamos a ponerle esto acá ya me vio, 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 hola hola, ven aquí pues están un poquito, uy juntas, muy juntas yo no me vio, no me vio, no me vio yo no me vio ay, por qué si, no me vio yo no me vio, no me vio, no me vio y no me vio pero no me vio y mientras venan mas en el mapa uy no es que no me vio así vamos a tener que fijarnos en nuestras para que nos venga otra persona bueno vamos a poner esto ponemos esto acá y vamos vamos a darle el cofre de arriba vamos a poner esto esto tiene un tip ahora tengo agua y se nos ponen los estos para tirar bueno, pues yo lo quiero porque no tengo arco y está un poquito menos chetado pero no hay droga vamos vamos a convertir esta madera en madera a ver, ya me he perdido, ya me he perdido hola, me va ponente, no, 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 no adiós, adiós, adiós 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 no puedo tirar uy uy se fue ya me están tirando flechas y me están tirando flechas y me está 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 y va y va y va y va Vamos, vamos, vamos Es un mapa Ahora hacemos un mapa llamado Torgo y no hay otra línea anterior ya tenemos esto ya tenemos esto 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 vamos esto vamos esto vamos esto vamos esto y ya ahora entonces esto ya ahora no tengo agua vamos 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 Oh, madre mía, oh, madre mía, a ver, 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 una más. Un salto. Un salto. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!